Hola y bienvenidos a este segundo bloque de conversación del resto es música a diferencia del primero que fue una entrevista en este segundo queremos debatir sobre un tema que ha estado en la agenda noticiosa como es el ley la ley de indulto para los detenidos de la revuelta popular o del estallido social para ello queremos tener dos miradas distintas dos puntos de vista distintos respecto a esta materia para eso nos acompañan los candidatos a diputados primero Pablo Liriarte del Partido Comunista ¿Cómo está Pablo? Hola muy bien un saludo Jorge y Sacha aquí en plena campaña todavía. Y además efectivamente como lo adelantaba Pablo este nos acompaña Sacha Rasmilich de Evópolis. Sacha ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás Jorge y Pablo? Un gusto estar con ustedes acá. Encantado. Hagamos el hipotético que ustedes ya estuvieran sentado en el congreso donde se está llevando a cabo la tramitación de la ley de indulto. Lo primero que quiero saber es cómo votarían esta ley de indulto. ¿Cómo está hasta el día de hoy? Y la justificación de por qué. Partimos con Pablo y Diego. Pablo. Sí, mira yo creo que a ver hay que hay que contextualizar un poco. Parto diciendo para no darme tantas vueltas que nosotros estamos a favor como Partido Comunista de aprobar la ley de indulto. Efectivamente existe una discusión de forma respecto a indulto, amnistía, que tiene que ver con una cuestión de estrategia más legislativa a mi juicio respecto a las atribuciones y respecto a todo lo que implica aquello. Pero creo que es buena la discusión de un poquito el contexto más de fondo que tiene que ver con detención en el contexto de una movilización social que genera claramente una mayor represión por parte de organismos del Estado y que hoy día termina con muchos jóvenes y niños incluso menores de edad detenidos en contextos de manifestación. Yo creo que para poder discutir la ley de indulto o la amnistía o que en el fondo esto se traduzca en la libertad de quienes hoy día están detenidos en este contexto, es bueno manifestar la discusión de fondo respecto a, porque acá hay un no reconocimiento por parte de la derecha particularmente, a que en Chile existan o no presos políticos. Y yo creo que es bueno despejar aquello, porque a mi juicio, en otro juicio, presos políticos existen. Y no por supuesto desde la definición que es más académica y que generalmente en algunos debates los abogados o algunos parlamentarios particularmente derecha citan respecto a definiciones ya establecidas, sino que claramente a la violación de derecho humano e incluso sobre atribuciones de carabineros y organismos del Estado respecto a quienes se manifiestan. Yo creo que hay que partir por esa base en reconocer que en Chile existen presos políticos por la forma de su detención, por el contexto de su detención, pero también, y yo creo que esto es lo más relevante, respecto al procedimiento que han tenido en su proceso judicial. Porque creo que eso es lo relevante y en donde se marca la pauta para poder definir y demostrarle al país que efectivamente en Chile hay presos políticos. Vamos ahora con Sacha Rasmilich, un poco la misma pregunta, ¿cómo votarías? Y también abordando los puntos que plantea Pablo respecto a si esto corresponde o no a presos políticos, Sacha. No, yo en este caso, si estuviése electo diputado, ciertamente yo votaría en contra de esta ley de indulto, porque es una ley general. Una ley de indulto va a perdonar a gente que está en prisión preventiva y que todavía no ha tenido una condena. Va a liberar también a condenados. En fondo, gente que se le demostró su culpabilidad respecto de actos y no actos de protesta, sino que estamos hablando de homicidios frustrados, incendios, saqueos. La ley de indulto, actualmente que está en discusión, es una ley que también va a liberar gente que fue condenada e incluso les va a borrar sus antecedentes. O sea, eso para personas como de una librería en calle Bonilla, yo no sabría cómo explicarle que aprobé a favor una ley para indultar a las personas que le saqueron su local. Pablo, acá hay un punto que tú también planteas que tiene relación con las causas, que ha sido un tema que incluso transversalmente se ha planteado el exceso de tiempo de la prisión preventiva en muchos casos, donde termina siendo totalmente inocente tras, por ejemplo, 15 meses privados de libertad a la espera de un juicio. ¿Ese es el puntapié inicial también, o pilar, por lo cual se sustenta la necesidad de una ley de indulto o amnistía? Mira, yo creo que lo primero que hay que decir es que yo lamento mucho el ejemplo que pone Sacha. Yo creo que acá no hay que relativizar la discusión, ¿ya? Yo lamento mucho que muchos pymes hayan sufrido pérdidas. Lamento mucho que la derecha también relativice el problema a los pymes, porque cuando en el contexto de pandemia el gobierno instala la ley de protección del empleo, entre comillas, están en absoluto silencio cuando los trabajadores tenían que financiar con su propio ahorro que hayan quedado cesantes, porque a los empresarios se les permitió a diestra y siniestra echar gente. Entonces yo creo que no hay que relativizar algunas cosas, pero sí lamento mucho la situación de los pymes, pero creo que acá en el fondo lo que se hace es llevar toda la discusión de quienes están en prisión hoy día a la destrucción, a la fuente de trabajo de algunos pequeños empresarios, comerciantes, etcétera, y lo digo porque yo vengo de una familia comerciante y duele, ¿ya? Pero aquí efectivamente nadie se ha hecho responsable por la cantidad de expresos políticos que hoy día han salido, por ejemplo, y que ha absuelto, y que el Estado lo ha tenido meses en prisión preventiva. Nadie se ha hecho responsable porque en eso hay estudiantes, que han sido excelentes estudiantes, lo digo porque los conozco, y que han tenido que dejar de estudiar y que hasta la fecha no se le ha entregado absolutamente ninguna prueba para decirle que efectivamente realizaron los hechos por los cuales se le está culpando muchos de ellos los que plantea Sacha como ejemplo, que vuelvo a insistir, lo lamento mucho, pero finalmente lo que hace es cargarle a ciertos jóvenes, niños incluso, responsabilidades. Acá yo creo que no hay que relativizar y no decir que no estamos en contra o que estamos en contra, o sea, yo soy categórico en decir en que no estoy a favor, por supuesto, de la violencia, porque además creo que una discusión mucho más de fondo respecto a la violencia estructural, pero cuando uno empieza a ver las causas y los procedimientos que han tenido, yo no sé si Sacha sabe que a la mayoría de los presos políticos lo han ido a buscar a la casa en la madrugada, lo han golpeado, el relato común de la mayoría es que lo han obligado muchas veces en la madrugada, en policía de investigación a firmar declaraciones, y que lamentablemente los procedimientos hoy día por parte de la justicia no han sido igual para todos, ¿ya? Y cuando tú planteas que la justicia no está teniendo un procedimiento de la misma manera o distinto a como debiese funcionar la justicia con un sector o con un grupo de jóvenes que hoy día están privados de libertad, es que efectivamente existen presos políticos. Entonces yo creo que hay que dar esa discusión y yo creo que sería bueno, porque incluso hay cierta contradicción en algunos candidatos, autoridades de la derecha, que dicen, sí, se han demorado mucho en condenarlo, sí, se han demorado mucho en los procedimientos, sí, se han demorado bastante. Bueno, yo creo que eso demuestra que efectivamente aquí lamentablemente la justicia se transformó en un brazo judicial valga la redundancia del Estado, de Piñera, que además nadie se hace responsable por la violación de los derechos humanos que de manera sistemática hoy día como responsable político al ejercicio, pero sí hay que en el fondo, y disculpen que leía con estas palabras, pero sí algunos jóvenes han tenido que mamarse meses de prisión preventiva, meses de arresto domiciliario, sin que hoy día a muchos no se le entreguen las pruebas concretas que incluso la misma fiscalía viene prometiendo hace mucho tiempo. Pablo, Jorge. Está por ahí la cosa. Lo que pasa es que si vamos a hablar de presos políticos, bueno, podemos citar a Human Rights Watch, institución ONG internacional, que es una autoridad internacional respecto al tema, que ya declaró, uno, que en Chile, de acuerdo a los antecedentes que se manejan, no hay presos políticos, y dos, que esta es una muy mala ley, porque no permite hacer justicia. A mí me parece que la posición del, si queremos debatir respecto de lo largo de la prisión preventiva, yo estoy disponible para hacerlo. Efectivamente, nadie podría estar de acuerdo con estar 15 meses preso sin tener todavía un veredicto respecto de su culpabilidad. Pero paremos con la caricatura. Esta cuestión tiene que ver también con el plazo que hoy día está establecido por ley que permite que las investigaciones puedan durar hasta dos años. Tú puedes tener a una persona hasta dos años en prisión preventiva y eso está permitido por el artículo 247 del Código de Procesamiento Penal. ¿Ok? Eso está, eso es así, lo que puede ser, puede que no estemos de acuerdo y yo estoy disponible para que conversemos al respecto. Pero quiero preguntarle a Pablo, Pablo, el Partido Comunista que tiene parlamentarios, diputada Vallejo, diputada Cariola, diputado Telier, ¿cuántos proyectos de ley han presentado para reducir la duración de la prisión preventiva? Te respondo. Ni uno. Cero. Jamás se han preocupado de que las prisiones preventivas sean muy largas. Solamente les preocupa ahora porque quieren hacer un uso político del estallido social, quieren estrujarle hasta la última gota del estallido por un beneficio político particularmente en época de elecciones. Por lo tanto, a mí con ese cuento no me vienen. Pablo. Bueno, no lo voy a responder porque ya me dio la respuesta de cuántos proyectos se han presentado. Yo creo que la caricatura viene por otro lado. Ahora, mira, yo creo que lamentablemente hoy día se está discutiendo un indulto, y lo vuelvo a repetir, porque tiene que ver con una negación también por parte del gobierno de Sacha, que no sé si es Cass o Piñera, no lo tengo claro todavía, respecto a el reconocimiento de los presos políticos. Yo lo vuelvo a repetir. Aquí la estrategia legislativa que hoy día se ha planteado no solamente el Partido Comunista, para que dejemos también de hacer caricaturas, sino que de un sector del Congreso, se plantea como estrategia el indulto, por el silencio, al no reconocer que hoy día existen presos políticos, porque si no podríamos estar discutiendo de amnistía, o podríamos estar discutiendo de otro tipo de voluntades por parte del Estado, por parte del gobierno, respecto a quienes hoy día se encuentran privados de libertad de manera extensa, o quienes incluso, costó mucho Sacha, lamentablemente, que el gobierno reconociera que había en violación a los derechos humanos una mínima parte para poder, de alguna forma, reparar a quienes perdieron su ojo, por ejemplo. Entonces, yo creo que aquí, lamentablemente, estamos discutiendo un indulto en la medida de la institucionalidad actual, y por lo tanto, a mí me parece bastante positivo, Sacha, y lo felicito porque se distingue mucho de sus compañeros de lista, o de sus compañeros de su sector, al abrirse a discutir respecto a quienes hoy día están en prisión preventiva y que no han sido tratados de la misma manera que a otros, respecto a los procesos judiciales. Así que yo debo decirlo públicamente que lo reconozco eso, lo felicito, ojalá salga diputado, porque prefiero que salga usted a que salga alguien de la extrema derecha, que ni siquiera reconoce que en Chile la justicia trata de igual manera a quienes se han movilizado, y quienes hoy día están en prisión preventiva de manera larga, porque yo déjame decirte, hay estudiantes que son excelentes estudiantes, no son delincuentes, déjame decirte que hay estudiantes universitarios, secundarios, que lamentablemente están privados de libertad, y a pesar de no tener ningún antecedente previo, a pesar de haberse movilizado con mucho entusiasmo, con mucha fe, con mucha esperanza en un Chile mejor, lamentablemente cayeron en prisión por organismo del Estado, y todavía, y yo lo vuelvo a repetir, todavía a muchos no se les muestra ninguna prueba que concretamente los pueda condenar respecto a el por qué están en prisión preventiva, y con esto cierro, con esto cierro, lamentablemente muchos de ellos han sido absueltos, yo espero que el Estado se haga responsable de aquello, y por último, lamentablemente, la Fiscalía o la Justicia utilizó a muchos jóvenes para usarlos como trofeo político, para decir que en Chile se está, entre comillas, controlando la movilización, yo creo que tenemos que empezar a discutir eso. Pablo, así como, bueno, tú mencionas que hay estudiantes excelentes, yo quiero traer a colación el caso de Frido Mastorga, Frido Mastorga estuvo 15 meses en prisión preventiva, hizo una huelga de hambre, para salir de ahí, y lo sacaron, pasó a tener una libertad vigilada, y al final del proceso terminó siendo condenado por robarle un arma a un carabinero durante el estello social. Para las personas que no están escuchando, Frido Mastorga tenía siete, siete condenas, siete procesos previos por robo, por receptación, etcétera. Esta ley de indulto va a dejar libre a Frido Mastorga. Pablo, en caso de que este personaje, ya con antecedentes previos, llegara a cometer algún otro delito, ¿te vas a hacer cargo tú, políticamente, de esa decisión? Es que por eso le digo, Sacha, lo felicito un montón, porque primera vez que discuto con alguien de derecha, que está disponible para dar discusiones como la que usted está dando, que es por ejemplo, que empezó a mirar qué está pasando respecto a quienes están hoy día en prisión por el contexto de movilización social, y que la justicia empiece a trabajar un poquito más rápido, y tú estás planteando ejemplos concretos, entonces yo podría, yo podría darte ejemplos con nombres y apellidos también, porque los conozco. Pero por eso la ley de indulto es general, la ley de indulto tú lo vas a dejar salir a todos, limpiando antecedentes de todos, culpables e inocentes, y eso es el problema una ley de indulto. Disculpa, respecto respecto al proceso, respecto en el contexto de las detenciones y movilización social, no estamos hablando de que se vayan. Desde el siete de octubre. A limpiar los antecedentes. El proceso. Debo un segundo, para separar aguas. Pablo, ¿tú estás de acuerdo con el abanico que hoy presenta el proyecto de indulto que incluye delitos como homicidio frustrado, entre otros, o tú crees que debiera acotarse los delitos a ser indultables? Desde el 7 de octubre del 2019. Disculpa, disculpa, yo tengo casos, es que por eso yo creo que no hay que relativizar, porque hay casos de homicidios frustrados que finalmente no se entregó ninguna prueba respecto a que se haya cometido algún delito respecto a eso. Entonces, la mayoría, ojo, hay muchos de los jóvenes, que incluso algunos han sido absueltos, que los cargos por los cuales fueron imputados y se formalizaron fueron por homicidios frustrados. Pablo, te pongo un caso, para poner un caso concreto, Antofagasta, esta persona que estaba en una barricada, que arroja una bomba molotov al conductor de una camioneta que no quiso retroceder, el cual, hay que decirlo, los propios manifestantes lo toman detenido y lo ponen a disposición de carabineros, dame un segundo, pero esa persona que fue condenada por homicidio frustrado, con esta ley de indulto como esta, también se vería beneficiado. Es que por eso te estoy planteando, o sea, que bueno, y yo felicito a Sacha, porque estamos disponibles para poder discutir que la justicia trabaje y quienes no han cometido delito alguno y que hoy día están siendo imputados puedan salir en libertad. Estamos hablando entonces a las personas que no han cometido delito. Y yo lo vuelvo a repetir, sí, que no han cometido delitos, que no han cometido delitos, creo que hay una discusión más de fondo respecto a qué significa estar en una movilización, porque la verdad, yo fui estudiante universitario en el 2011 y debo reconocer ante todo el público que quizás he prendido muchas barricadas, no me siento un delincuente por aquello. No, no he tirado molotov nunca. Y he prendido muchas barricadas y no me siento un delincuente por aquello. De hecho, me siento solido de haber sido parte de un proceso de movilización que terminó dos años después discutiendo la gratuidad en la educación. Entonces, mira, yo creo que acá efectivamente lo que hay que discutir es cómo la justicia se hace cargo de estos jóvenes que están siendo, disculpen que lo diga de esta manera, porque a algunos no les gusta, siendo cargado con una serie de cargos, muchos de ellos homicidios frustrados, y que incluso, no voy a dar nombres como lo hace Sacha, algunos han defendido a personas de los manifestantes y han sido, han estado 15 meses en prisión preventiva. Pablo, o sea, Sacha, en este contexto también, hay un, lo que hemos visto también en imágenes, que el actuar de carabinero en varios de los casos ha sido desproporcionado, hemos visto imágenes. ¿No hay una reflexión también respecto a cómo desde el aparato público y desde la fuerza de orden se enfrentó una situación como esta? Yo no creo, o sea, yo no creo que haya habido una violación sistemática desde el Estado, una orden de Estado para violar los derechos humanos. Yo sí creo que hubo efectivamente abusos y muchos casos, brutalidad policíaca, y hay muchos carabineros que fueron dados de baja y están presos hoy. Como un Estado, que supuestamente, que sistemáticamente está persiguiendo y violando los derechos humanos, va a llevar ese mismo Estado, ese mismo Estado que Pablo dice que juzga a algunos para un lado y a otros que no, y por eso los define como presos políticos, hay carabineros dados de baja y hay carabineros presos a raíz de lo mismo. Eso no se condice con esa situación. Como mencionó Human Rights Watch, no hubo una, no hubo ni violación detenido, o sea, de derechos humanos sistemática, ni estamos hablando de presos políticos. Y, ojo, en el caso de que los carabineros que están presos por violar derechos humanos, yo tampoco estoy pidiendo un indulto para ellos. O sea, me explico, si hay delitos, y me anticipo al argumento que puede dar Pablo respecto a los delitos de cuello y corbata, todos tienen que ir presos, todos, de cuello y corbata, contra la propiedad, en la Araucanía, carabineros, parlamentarios, todos tienen que ir presos, y no estoy dispuesto a dar leyes de indulto que los que los perdonen a ellos por para salir de los procesos en los cuales están involucrados. Estamos en esta conversación en timeline.cl, en Radio Sol, que tengo que recordarlo, nos están viendo además a través de Calamalina, Región 2 TV, Las Comunas D, María Elena, tal, tal, y Mejillones. Hay un tema de fondo que quiero, vuestra reflexión, que tiene relación con, ¿es la violencia una herramienta legítima de presión política, Pablo? No entendí la pregunta. Si es la violencia, puede ser considerada como una herramienta válida de presión política, para lograr un objetivo. Mira, lamentablemente, y lo digo lamentablemente, hechos de violencia, no de destrucción, porque yo creo que es bueno discutir, y lo vuelvo a repetir, yo fui presidente de la Federación de Estudiantes de la Católica del Norte, no tengo vergüenza en decir que por muchos meses en la puerta de la universidad se prendieron muchas barricadas, y era parte de las discusiones que los estudiantes dábamos. Entonces, claro, si tú me dices que eso es violencia, es una presión política, lamentablemente, y no tengo ningún empacho en esconderlo, pero fíjate que hay un tema de fondo, las comunas con mayor grado de, entre comillas, violencia en el contexto de la revuelta popular, son las comunas con mayor desigualdad, y para no quizás generar caricatura, o estigmatizar territorios de nuestra comuna particularmente, fíjate que los lugares de la comuna donde mayor grado de violencia, entre comillas, hay, o enfrentamientos con carabineros en el contexto de la revuelta popular, son los territorios en donde, a propósito de desigualdad urbana, están más fuertes y más marcados, según incluso, a Sacha, que le gusta por la cadena. Entonces, hoy día, donde más enfrentamientos con carabineros hay, es donde la cadena demostró, es que es donde menos acceso a consultorios hay, a hospitales hay, a jardines infantiles hay, a área verde, a iluminación, a pavimentación, a veredas. A mí me gustaría que la derecha sea capaz de discutir esos temas de fondo, y yo te lo planteo, Sacha, o sea, tú eres parlamentario, y me gustaría que pudieras discutir también lo que significa la violencia de manera estructural, y no solamente cuando hay que salir a criticar estos hechos, es tu posición, me parece bien y la respeto, pero no solamente en ese contexto, porque se han quedado callado durante muchos años respecto a eso. Me impresiona que tenga una posición totalmente distinta a la de tu gobierno, porque si fuera por Sebastián Piñera, recuerda que incluso se indultarían a violadores de derechos humanos, ¿verdad? que no generaron violencia nomás, que si te recuerdo, mataron gente, y mataron mucha gente. Oye, yo no estoy de acuerdo con la violencia en política nunca, nunca. La violencia es el recurso del ignorante, me enseñó alguna vez un profesor, del prepotente. El tener, el prender barricadas, puede que no tires una molotov, pero quieres intimidar, quieres generar miedo, quieres mostrar fuerza, y ese es un recurso donde cuando se acaban las ideas, llega la fuerza bruta. Yo estoy, a mí me gusta el debate, me gusta el diálogo, me gusta convencer, no me gustan las tomas, lo siento, o sea, ustedes lo ocuparon relativamente seguido, y lo hacían, y se enorgullecían de eso, pasando por encima de minorías que probablemente querían ir a estudiar, ¿cachai? Entonces, se pasan por santa parte los derechos de las minorías que quieren estudiar, que quieren seguir con sus vidas y ejercen la fuerza. Yo no estoy de acuerdo con eso, no estoy en política para eso, precisamente porque quiero ser parlamentario en un lugar donde se parlamenta, donde se dialoga, es que no legitimo la violencia como recurso político nunca. O sea, porque eso desencadena muchas cosas, y tú recién lo dijiste, así como, pucha, qué pena por las pymes, tengo una lista de gente, me tocó desde Cercotec ir a levantar negocios, gente, tengo casos de la tabaquería en el Unimar Pampino, que hasta el día de hoy, hoy, está pagando la deuda de la mercadería que le robaron, o sea, no solamente liquidaron el negocio, sino que además hoy día sigue pagando lo que le robaron en el estallido social. Eso no lo puedo justificar, y eso sale de la violencia que nace de la violencia que tú en algún momento dijiste, ok, esto reinde frutos, ¿cachai? Yo no estoy de acuerdo con eso, y no voy a estar de acuerdo con eso nunca, y por eso estoy siendo candidato a diputado. Señores, nos quedan los últimos. Disculpa, solamente para poder hacer una reflexión, es que me impresiona mucho, de repente, la hipocresía, no de Sacha, sino que de tu sector Sacha, y que tú lo defiendes con dientes, y uña, y con todo, que hoy día, de partida, se opusieron al cambio de una constitución que, discúlpame, no fue hecha en mesas de diálogo, no fue hecha con pañuelos blancos, fue hecha con sangre, fue hecha con miles de detenidos desaparecidos, fue hecha con fusilamiento, fue hecha con pérdidas de padres, madre, hijo, abuelo, y que hoy día, usted, por mucho tiempo, se opusieron a cambiar. Entonces, yo creo que tienen que ponerse de acuerdo, porque si no creen en la violencia como método de presión política, yo creo que tienen que darle explicaciones a todo Chile de cómo lograron construir la constitución que hoy día nos rige, y que por mucho tiempo defendieron. Y discúlpame que lo diga de esta manera, pero yo creo que acá no hay que ser populista también para plantear los procesos políticos y sociales que históricamente en el mundo se han vivido, Sacha. Te recomiendo que reflexionemos un poquito más a fondo. Por tanto, no me llega, no me llega a mí, yo y mi partido de Bópolis participamos del proceso constituyente de Bachelet 2, y estuvimos a favor de la prueba en este caso, así que a mí no me llega ese combo. Señores, ya pasó el término, ya llegamos al término de este espacio, pasaron volando los 25 minutos que tenemos en esta radio. Quiero agradecer a Pablo por habernos acompañado en este ejercicio, y también a Sacha Rasmilich, así que muchas gracias por haber participado. Gracias a usted. Gracias Jorge y Pablo, que estén muy bien. Chao Sacha. Nos vemos volanteando, Pablito. Van a estar volanteando los candidatos. Nosotros nos despedimos del programa de hoy, así que muchas gracias por habernos acompañado durante esta jornada de hoy. Nosotros nos reencontramos la próxima semana, acá, en El Resto es Música. Adiós.